Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad Si en cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se mira Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Ay, soy ese beso que se mira Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Pero te digo, mira que Soy lo prohibido Que soy Yo soy, soy, mira, soy Vámonos para allá Vámonos para allá Tu amor secreto y tu pasión Yo soy lo prohibido Yo soy lo prohibido Aunque no quieras tú Ni quieras yo Así mi amor lo quiso Dios Tu amor secreto y tu pasión Yo soy lo prohibido Soy, te digo, soy Y ese beso soy Soy la aventura, soy Vámonos para allá Tu amor secreto y tu pasión Yo soy lo prohibido Pero que soy ese bicho Soy esa fiebre que a ti te prende Y a mí me enciende Vámonos para allá Tu amor secreto y tu pasión Yo soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Yo soy lo prohibido No me arrepiento Yo voy pa'lante Yo soy lo prohibido Que no me tiras pa' allá, mamita Así que ya espéralo pa' qué Yo soy lo prohibido Soy ese amor que negar Es para salvar mi vida Yo soy lo prohibido Yo soy un beso Yo soy un beso Yo soy puro sentimiento Yo soy un beso 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 Gracias por ver el video